que el rostro de la corrupción en Ecuador es el de Diana Salazar. Clarísimo que a Diana Salazar hay que destituirla y que había que destituirla hace muchísimo tiempo. Pero yo voy a hacer un último cuestionamiento y una última opinión sobre este tema. ¿Cuánto ha tenido que pasar para que la gente, para que los abogados que están ahí con ella, para que los abogados que la apoyan, para los abogados que le lavan la cara, para que los medios como Ecoavisa, Tel Amazonas, Compañía, que le lavan la cara, para aquellos que solo reproducen todos estos, digamos, análisis de cómo la fiscal Diana Salazar es la mejor de Latinoamérica, cómo se olvidan que tenemos el peor sistema judicial de Latinoamérica en Ecuador. Yo quisiera saber qué más tiene que pasar para que se den cuenta la mediocridad, la mediocridad y la basura que ha sido esta señora al frente del sistema judicial. ¿Cuánto tiene que pasar para que se den cuenta que han dañado todo el país, que han dañado la justicia, que han dañado la democracia a través del sistema judicial que maneja la fiscal Diana Salazar? ¿Cuánto tiene que pasar para que se den cuenta que lo único que ha hecho esta señora es perseguir a otros, perseguir a los que ella quiere perseguir, no a los que no le conviene? Porque imagínense, o sea, ¿cómo le va a convenir perseguir a quienes, con quien tiene chats, con quien habla? ¿Cómo? ¿Cómo va a perseguir a las personas que también financian toda su carrera política? Porque Diana Salazar no es una abogada, no es una fiscal, es política. Diana Salazar es activista política. Diana Salazar ha apoyado a los últimos gobiernos y ha sido parte de la persecución a muchísimas personas y ha sido parte de la debacle del sistema judicial. Nadie les cree. Nadie les cree. Anderson Boscán dice, me podrás mandar a matar con tus amigotes, los de los ríos. Imagínense lo que dice Anderson Boscán. Es gravísimo. ¿Cómo que me podrás mandar a matar? ¿Qué? ¿La fiscal Diana Salazar tiene el poder de mandar a matar? Y sobre todo un periodista como Anderson Boscán, no sé, miren lo que pasó con Fernando Villavicencio, que no me atrevo a decir porque lamentablemente ella se rehusó a ver lo del celular, que después que lo tenía el FBI, después no se sabe absolutamente nada, después la familia no tiene declaraciones, mataron a siete personas que podían ser testigos en el caso de Fernando Villavicencio, uno murió en una unidad de flagrancia, después no hay ningún tipo, hay un testimonio de alguien que no sabemos ni siquiera qué es, culpando a otro, pero no tenemos ninguna prueba, en fin. En fin, no sabemos nada de lo de Diana Salazar, no sabemos lo que hace ella, lo único que sabemos es, ella dice que la posta es una caja de resonancia, la única caja de resonancia es ella, su figura, la fiscalía, caja de resonancia es Ecoavisa, caja de resonancia son los medios tradicionales que la apoyan, caja de resonancia son todos los periodistas, activistas políticos del gobierno, de Guillermo Lazo y Daniel Novoa que le siguen apoyando y que lo único que hace son poner titulares engañosos para que la gente se coma el cuento de que son algunos los que tienen que ser perseguidos y los otros no. Y sin embargo sigue la corrupción, sigue el lavado de dinero y siguen personas disfrutando del dinero del Ecuador, aumentando su riqueza, mientras hay otros que se siguen muriendo, mientras otros que no tienen justicia, mientras hay otros que no son, ni siquiera tienen la oportunidad, vaya porque es mi derecho, la oportunidad de poder acceder a un sistema judicial acorde. Y está esta señora ahí lavando su cara, lavando su rostro y engañando a todo el mundo. Y lo único que quiero decir es otra cosita, señores, ¿qué dice el Partido Social Cristiano? ¿Qué dice ADN? ¿Qué dice Construye con respecto a lo que está pasando con la fiscal Diana Salazar? ¿O van a seguir diciendo que no van a apoyar el juicio a la fiscal Diana Salazar porque es la mejor? Porque es la que ha combatido la justicia, la injusticia y la corrupción en Ecuador. Digamos, y me pregunto, ¿cuál es el proceder? ¿Por qué esta gente dijeron que no van a apoyar el juicio político sin saber de las pruebas, sin saber qué es lo que sucede, sin escuchar, por ejemplo, todo lo que está diciendo Anderson Boscan, sin escuchar todo lo que está diciendo el ciudadano de a pie, que tal vez no es escuchado y que no tiene la misma resonancia que tiene Anderson Boscan y la aposta, pero que está denunciando todo lo que pasa dentro de la fiscalía, sin escuchar lo que ha pasado con el allanamiento a las dos juezas, sin escuchar lo que ha pasado con otros jueces que han tenido también toda la oportunidad de irse del país, con otros corruptos que han tenido la oportunidad de irse del país, con la selectividad de Diana Salazar. ¿Cómo es posible que Henry Kronfle, que es ahora candidato por el Partido Social Cristiano, sea capaz de decir, no, yo conozco a Diana Salazar, imposible apoyar el juicio político? Lo mismo hizo con Daniel Novoa y después se dio cuenta del error, del error que cometió al ponerse del lado de la familia y ahora también con la fiscal Diana Salazar. Tanto miedo tienen que la fiscal Diana Salazar les persiga a ustedes del Partido Social Cristiano porque tienen algunos muertos escondidos por ahí en sentido figurado y que no quieren que los persiga, que entonces no van a apoyar el juicio político. ADN no me sorprende nada, ni siquiera trabajan, son unos vagos y no tienen la menor idea de lo que se hace en la asamblea. No me sorprende, es parte de esto. Diana Salazar ni siquiera ha fiscalizado el tema de Olón, Diana Salazar no ha fiscalizado absolutamente ningún tema con respecto a las empresas de la familia Novoa, Diana Salazar no ha fiscalizado el tema de las barcazas, Diana Salazar le importa un comino lo que puede hacer ADN. No me sorprende, construye María Paula Romo. ¿Son amigas? Construye María Paula Romo. ¿Qué va a decir de este chat con Anderson Boscán? Como trataba de mafioso y delincuente a Fernando Villavicencio. Fernando Villavicencio, quien la muerte de Fernando Villavicencio les dio los curules que tienen ahora en la asamblea. ¿Qué va a decir Anita Galarza ahora en este momento? ¿Qué van a decir todos los de Construye? ¿Van a seguir apoyando a la fiscal Diana Salazar después de que se demostró que hablaba de esta forma de Fernando Villavicencio? ¿Y que además ha sido selectiva en este caso? ¿Y cómo utilizó la muerte de Fernando Villavicencio para perseguir a otros? ¿Van a seguir apoyando? Y por favor, lo único que les pido a todas las personas es que estemos vigilantes de este tema. No me espero absolutamente nada de la fiscal Diana Salazar. De hecho, me espero cosas peores que probablemente saldrán por ahí. Me imagino que saldrán a decir que no, que es falso estos chats, que son mentiras. Así lo negó con el de Ronnie Aliaga, así lo negó con el de Will Manterán y la gente se sigue comiendo el cuento. Yo no, yo no. Pero quiero que piensen cuando a la hora de votar, se den cuenta de que toda esta gente está apoyando, no a la justicia, está apoyando una justicia totalmente selectiva. Y están escondiendo lo suyo, apoyando a otra persona para que no los persiga, porque esa es la forma de trabajar. Mientras que hay otras personas que están tratando, el Ecuador entero, tratando de que haya una solución a nivel político, a nivel judicial, para todo lo que estamos pasando. Es vergonzoso para mí, y esta es mi opinión, en Ingobernables, Alondra, Santiago, deportada por el gobierno de Daniel Novoa, mi opinión, que el rostro de la corrupción en Ecuador es el de Diana Salazar. Vamos a poner fragmentos primero de la fiscal Diana Salazar en Ecoavisa, en donde habla del narcojuicio y en donde habla también de esta investigación o esta denuncia, esta información revelada por el medio La Posta. Adelante, David Cito. Esta supuesta noticia por el medio digital que resulta como caja de resonancia y es una estrategia para debilitar. Ahora bien, esto no se sostiene más al día de los dichos. Por ejemplo, que la fiscalía venía investigando desde diciembre del 2022 este caso de manera absolutamente reservada y no de forma aislada, sino con la cooperación internacional con España. Luego se desarrolla un operativo en conjunto, el caso denominado La Pampa, en el que no se hizo ningún show, sino que se ejecutaron alienamientos y un objeto de procesamiento, tanto por delincuencia organizada, con fines de narcotráfico y por lavado de activos, varios miembros de la mafia albanesa. Además, se ha informado de manera maliciosa que se le comunicó a este señor Tritán Chica para que abandone el país. Falso. Cuando se inició la investigación, él ya había salido del país y otros miembros de esta mafia albanesa fueron también procesados en España al unísono bajo el trabajo de la Fiscalía General de Ecuador. ¿Era imposible que la alerta de este señor se diera antes de iniciar una investigación desde Fiscalía? Por supuesto, es imposible y además que esta investigación, si se hace el señalamiento al despacho de la Fiscal General, es erróneo y falso, porque esta investigación se la está manejando desde la unidad especializada en delincuencia organizada y desde una unidad especializada en lavado de activos, no en el despacho de la Fiscal General. El comunicado que ustedes sacaron a la tarde de ayer, más allá de relatar esas fechas, no era del todo contundente. Es decir, faltaban algunas piezas importantes que puedan señalar exactamente cuál es el estado de ese caso y cuál es el paradero, el resultado y lo que les espera a esos principales involucrados e incluso figuras políticas. Por ejemplo, se informó en este comunicado que el caso se encuentra a la espera del desarrollo de la audiencia preparatoria y evaluatoria de juicio. Es decir, que la Fiscalía va a presentar la acusación formal, que muchas de las empresas que han sido señaladas de forma errónea y maliciosa también por aquel medio digital han sido intervenidas por parte de la Fiscalía General del Estado procesando a las personas jurídicas. Pero también se señala, más adelante, no sé si usted tuvo oportunidad de ver, y dicen, ok, la Fiscalía dice que no alertó, pero las compañías siguen en operación. En primer lugar, vamos estableciendo cuáles son las competencias de cada una de las instituciones. La Fiscalía no es la entidad de control que limita la acción de las compañías, es la superintendencia de compañías. Entonces, es de forma maliciosa que se informe. Doctora, para cerrar ya el tema del juicio político, usted... Ahí está un fragmento, ahí está un fragmento de lo que dice que es de forma maliciosa, de que es imposible, de que es imposible de que se haya alertado a este señor antes de la investigación. No, es imposible. Y el activista político, Carlos Rojas, lo que menciona es, le ayuda también a delimitar un poco sus frases y para saber que no que fue un caso correcto, de que se tomaron las medidas correctas, etcétera, etcétera. Entonces, seguimos. Diana Salazar menciona a La Posta como un medio malicioso, caja de resonancia, de forma maliciosa, una estrategia para debilitar. Una estrategia para debilitarla a ella como si no estuviera lo suficientemente debilitada y que la única que la defiende sea el gobierno de Daniel Novoa, porque le es útil, porque es su operadora política, y los troles que también tienen a su haber tanto el gobierno como ella. O sea, como si hubiera alguna otra intención, de debilitarla que no fuera ella misma. Porque además, qué rápido salió Diana Salazar después de que no había dado ningunas declaraciones y todo. Qué rápido salió Diana Salazar en Ecovisa. Automáticamente, cuando Anderson Boscan lanzó estos minutos, imagínate, empezó la discusión. Ya me imagino a todo Ecovisa llamándola, venga para acá, que nosotros le damos el espacio. Y aquí, los troles que tenemos nosotros y también la gente que es adepta a nuestra mala información, va a repetir lo que usted ha dicho. Entonces, vamos a poder atacar a Anderson Boscan en su momento. ¿Y cómo no? Mafia Albanesa, Guillermo Lazo, el gran padrino, Rubén Chérez, Danilo Carrera, José Hernández, Guillermo Lazo, Ecovisa. ¡Ah, caramba! ¿Podemos unir ahí los puntos o todavía no estamos con los ojos bien abiertos? ¿Todavía estamos dormidos para unir los puntos? Y para saber que lo único que están haciendo es lavarle la cara a una señora que ha sido el rostro de la corrupción en este país, que ha sido el rostro de la injusticia de este país. Pero eso no termina la cosa. Vamos con el siguiente video a visito de la fiscal Diana Salazar. Por favor, el siguiente donde habla de la reactivación del narcojuicio. Por favor, ponle play. Doctora, cambiemos de tema. ¿Se equivocó la fiscalía con el allanamiento a las oficinas de dos jueces de la Corte Nacional, aquellas que le concedieron la semana pasada el traslado de Wilman Terán de La Roca a la cárcel 4 vía apelación de habeas corpus? De ninguna manera, como usted conoce, nuestro ordenamiento jurídico establece la posibilidad de que en el marco de una investigación previa o de una instrucción fiscal, la fiscalía pueda liderar varias acciones para acopiar elementos que luego ayuden a sustentar nuestras investigaciones. Este es el caso. Adicionalmente, se ha tratado de tergiversar y decir que el allanamiento ha sido un abuso. Nuestra legislación prevé la posibilidad de que todas las personas en igualdad de condiciones seamos objeto de investigaciones. Y me incluyo. A diario se practican diligencias en estas denuncias que le presentan a la fiscal general. Entonces, déjeme terminar, por favor, la idea. Ninguna persona está sobre la ley. Si es que eso, queremos nosotros dar por sentado, entonces promovamos una reforma en la cual se indique que todos los ecuatorianos serán susceptibles de acciones de investigación, a excepción de uno, dos, tres o cuatro personas intocables que se dirían. Doctora, muchos juristas y mucha gente que ha respaldado su trabajo en estos años han sido particularmente críticos con ese allanamiento porque señalan que, en primer lugar, puede haber instancias posteriores y más institucionales con las cuales se pudo haber evaluado el trabajo de estas juezas. Y que entrar a allanarles cuando ellos toman un fallo jurídico es meterse en la independencia, es dañar la independencia de los poderes. De ninguna manera, lastimosamente, este caso aún se encuentra en investigación previa y no se trata de que la fiscalía está inconforme con el fallo, sino que responde a una denuncia que se presenta y es nuestra obligación, no solamente en este, sino en todos los casos, actuar. Pero no son como retaliación, es decir, ustedes sacaron a Wilman Terán de la Roca a la cárcel 4, entonces yo meto con allanamientos. No se puede ver eso ante la gente, doctora. Se puede ver, pero esa no es la motivación. Además, ahora se sorprenden y dicen, jamás se pudo haber allanado a un juez de la Corte Nacional de Justicia. Y otros jueces que han sido objeto de allanamiento, el propio Wilman Terán fue un juez de la Corte Nacional de Justicia y vemos cuál ha sido la responsabilidad en este tipo de casos. Adicionalmente, esta técnica del allanamiento nos permite recabar indicios que posteriormente nos ayudan a sostener las investigaciones. También, por ahí leía que decía que el allanamiento no es una técnica efectiva, todo lo contrario, porque a raíz de la incautación de elementos... Ya, 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 porque me molesta tremendamente. Se recaban pruebas en un allanamiento. ¿El agua de coco, señora fiscal? ¿El agua de coco es una prueba? ¿El anillo de compromiso de la señora de Matapia es una prueba? ¿Cuál es? ¿Cuál es la denuncia que hubo? Están molestos porque lo llevaron de la Roca a la cárcel 4 a Wilman Terán. Y ahí puede incluso seguir hablando y seguir diciendo que usted también metió mano en la justicia. Y usted metió mano precisamente en el tema del influjo psíquico y el caso Sobornos. Y que usted y Iván Saquizela estuvieron juntos ahí, escribiendo el libreto y apoyando a Wilman Terán. Y cuando le resultó incómodo, ahí sí le allanan, ahí sí lo meten preso. Y que tenía chats con Wilman Terán, todos los que niega. Ahora niega que tuvo chats con Ronnie Aliaga, niega que tuvo chats con Wilman Terán, niega que tuvo chats con... Me imagino que va a negar los chats que tuvo con Anderson Boscán, porque Anderson Boscán lo dijo. Y que no, que es para recabar pruebas. Y otros jueces de la corte que han sido allanados, ¿cómo? Si algunitos, les has dicho antes, probablemente, y se han ido. Lo mismo lo dijo Emma Tapia. Que a otros han tenido hasta la posibilidad de ir a la fiscalía cuando ellos quieren y determinar y todo lo demás. Pues es descarado. Descarado la forma en que se maneja la justicia de este país. ¿Cómo es posible que le estemos creyendo todavía a esta señora? ¿Y cómo la dejan hablar? Y el otro, bueno, es que algunos dicen, no, dígale de frente. Lo que hicieron estuvo mal. Lo que hicieron estuvo mal. Y es ella ordenando. Es ella siendo la cabeza del partido político Fiscalía General del Estado. Y ahora, Anderson Boscán en la mañana, después de verlo de Covisa rapidito, también habló. Y los videos que pone Anderson Boscán me parecen también bastante difíciles ahora de cambiarle la narrativa. ¿Qué va a hacer la fiscal Diana Salazar? Todavía son las... Allá en Ecuador es la 1 y 52. Me imagino que va a tener todo el tiempo de la tarde para o empezar con los allanamientos a la casa de Anderson Boscán, o empezar con otra persecución o para inventarse cosas. Pero vamos a escuchar a Anderson Boscán cómo le responde a la fiscal Diana Salazar. Yo no recuerdo haber nombrado a Diana Salazar en mi intervención de ayer, que fueron casi 40 minutos. Yo nombré a la fiscalía, donde estará seguramente el fiscal de abajo. Si usted se sintió aludida por las dos personas cercanas a los altos despachos de fiscalía que avisaron a la mafia de Vanessa, por algo será, ¿no? Por algo será, Diana. La doctora Salazar no ha dicho nada sobre la inacción de fiscalía. Por ejemplo, con la empresa Cresmark S.A., que siendo parte de las investigaciones de fiscalía, que habiendo encontrado documentos sobre esta empresa en los famosos allanamientos donde en lugar de narcotraficantes cogen papelitos, pues resulta que no inmovilizaron nunca. Fiscalía nunca ha pedido, y presente la si la tiene, la inmovilización de los vehículos de alta gama entre esos Audis. Así que él le mandó las fotos, porque yo sí hago mi trabajo. En los que se movilizaba la mafia de Vanessa. Es decir, la fiscalía permite incluso que los autos de alta gama que tiene la mafia de Vanessa se sigan utilizando para rodar cómodamente por el Ecuador. Dice que Dritan Chica, como le llama usted, Dritan Chica, está fuera del Ecuador. Usted sabe que no. Está en el Ecuador. Y les hace ñaca ñaca. Esa es la realidad. La realidad es que 17 meses después, aquí no hay un solo miembro importante de la mafia de Vanessa. No hay una estructura desbaratada. El trabajo se lo vienen haciendo de España, porque es España la que consigue las comunicaciones de la mafia de Vanessa y viene a hacerle presión al Ecuador para que vayan. La verdad es que los funcionarios judiciales fueron apresados la semana pasada porque el Consejo de la Judicatura obligó a una de sus funcionarias, Dr. Salazar, a hacer su trabajo. A ir a detener a funcionarios judiciales que querían dejar en libertad a miembros de la mafia de Vanessa. ¿Sabe dónde? En Los Ríos. ¿Le suena? ¿No le suena? ¿Por qué fue en Los Ríos? Se lo cuento. Sí, me ha divertido mucho que la doctora Salazar recuerde los chats de Norero y ahora sí los utiliza para decir, entre el periodista y el señor Norero hubo chats. Sí, cuéntenos algo que no sepamos, doctora Diana. ¿Ve usted allí algún delito? No, ¿verdad? Le cuento cómo así no estoy procesado. Le cuento. Diana, usted dice que yo estoy denunciando a la mafia de Vanessa, que tengo 17 meses jugándome la vida por esto, porque quiero afectar su juicio político. Flaca, yo estoy en contra de tu juicio político, porque creo que está mal planteado. Creo que hay otras razones que no se han tomado en cuenta. Pero ¿sabes qué tengo que hacer para que tu juicio político termine donde debe terminar? Hago esto. Y te pongo la hemeroteca, porque yo sí tengo mis archivos. Y me podrás mandar a matar con tus amigotes y podrás pedirle a los flacos de los ríos que te hagan la vuelta. Yo sí tengo mis archivos, Diana. Sí, esa no es la cuestión. Yo sí hago mis investigaciones y yo no ando utilizando el poder de la Fiscalía para perseguir a nadie. No, 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 no. Yo me tomo mi tiempo, construyo mis casos y cuando los tengo listos los presento. No te quede la menor duda. Cuando los tengo listos los presento. Doctora Salazar, usted ve cucos donde no los hay. Aquí hay una investigación sobre cómo las autoridades de control están dejando que la mafia urbanesa opera impunemente. No dedique su tiempo a atacar a los periodistas que lo investigan. Dedique su tiempo a capturar a los narcos que se supone usted quiere combatir. Porque eso hace, ¿no? Usted combate narcotraficantes. ¿Verdad? Pues usted tiene formas de contactarlos. No se acuerda. Doctora Salazar, el problema de la gente como yo es que hay gente que sabe demasiado. El problema de los periodistas como yo es que sabemos mucho y conocemos los muertos en los armarios de algunos que tienen pies de barro. No le voy a pedir a usted que pare con los ejercicios de proyección. Donde ve crímenes organizados en todas partes. Menos donde lo tiene que ver que al lado. Al lado. Desde videos impúdicos e impublicables hasta conversaciones que usted no se atrevería a hacer públicas. Dios mío. Dios mío. Desde videos impúdicos, impublicables y hasta conversaciones que usted no se atrevería a hacer públicas. En vez de perseguir a periodistas, persiga a la gente y persiga a la mafia y persiga a los narcotraficantes. Que usted sabe cómo puede llegar a ellos. Eso dice Anderson Buscan. Eso menciona a Anderson Buscan. Quiero poner, Davidcito, te dije que no, pero igual vamos con este porque si era un corte a partir desde que el momento, es que como no lo terminé de ver, no sé si era el mismo, pero creo que habla un poquito más. O al final vamos con el momento en donde Anderson Buscan continúa hablando a la fiscal Diana Salazar y le dice sobre Fernando Villavicencio. Que esta parte, esa parte también me causó terror. Porque recuerden que Fernando Villavicencio, asesinado en agosto del 2023, donde la fiscal Diana Salazar parece que había llamado a Verónica Saraus, a Cristian Zurita y a todo el mundo para decir que los culpables eran el correísmo o que eran el mismísimo Rafael Correa. Y ahora Verónica Saraus y su abogado y la familia de Fernando Villavicencio dicen, no, la verdad es que esto fue simplemente una llamada. Nosotros, bueno, confiamos en la fiscal, pero al final no ha habido ninguna prueba y no hay ningún comunicado respecto de esto. Y que ahora le están diciendo también cómo utilizó la muerte de Fernando Villavicencio para perseguir al correísmo y para que ganara su Daniel Novoa. Y veamos qué es lo que dice, porque también muestra chats Anderson Buscan con respecto a cómo se refería Diana Salazar de Fernando Villavicencio. Y del caso Villavicencio, que le ha golpeado mucho, y le ha golpeado porque la propia familia de Villavicencio le dice en su cara que no está haciendo un carajo, que dejó el Estado que se matara a los sicarios de Villavicencio, que ha habido participación del Estado para que este caso cae en la impunidad. Y la vi hablar también de Villavicencio, me conmovió profundamente y decía, claro, qué bueno que haya cambiado el criterio de Diana Salazar, porque le pasaba a mi equipo una pequeña captura de cómo ha hablado usted Villavicencio. Esta es una conversación conmigo, este era su número anterior, ¿no? Y estábamos hablando de una noticia que había publicado Fernando Villavicencio, y usted decía que no vino al país a cooperar, sino huyendo a los Estados Unidos porque ya no tendrá las ventajas que aquí, porque en lugar de hablar de lo que ya se sabe, no nos informa sobre los bienes que adquirió ya, después que sigue, indultarlo, condecorarlo, y le pongo de verdad es vergonzoso, gracias por la alerta, porque me ha escrito usted a avisar esto. Cuidado y caemos en el juego, esto es, cuidado, no le siga la corriente a Fernando Villavicencio. Y yo le pongo, ¿y por qué FBC presta para esto? Porque son grupos, perdón por lo que voy a decir, pelea de mafias. Así hablaba usted de Villavicencio, como un mafioso. También utilizaba otros términos, que no voy a repetir aquí por respeto a la memoria de Fernando. Entonces, qué bueno que haya cambiado usted de parecer después de que lo mataron, porque creo que es al menos lo que la familia de Villavicencio merece. Un poquito de respeto, un poquito de sinceridad. Yo sí sostengo las cosas que pienso, de frente. Vamos. Ahí está, Anderson Boscan, y hay muchísimas otras declaraciones que me imagino que tendrán tiempo de ver durante el fin de semana. Yo lo que